El programa de Cashback de Última, un producto revolucionario en el mercado de las criptomonedas que permite a los usuarios de Última adquirir tarjetas de regalo de los principales marketplaces mundiales como Amazon, MegaMarch, Flipkart y más, con una gran ventaja. El programa de Cashback está integrado en el producto principal DeFiU. Al pagar el producto para participar en el split, automáticamente te conviertes en participante del programa de Cashback. ¿Cómo funciona? 1. Elige y paga un paquete que incluya una licencia, un contrato y puntos de reembolso o Cashback Points. 2. Recibe los split en tu billetera y comienza a solicitar recompensas diarias de la blockchain. 3. En tu saldo en Última Cashback se acumulan puntos de Cashback determinados por el costo del paquete elegido. Actualmente, por cada euro se otorga un punto de Cashback. Por ejemplo, un paquete de 1,100 euros te dará 1,100 puntos de Cashback. 4. Los puntos obtenidos los puedes gastar en el mercado único de Última Store, comprando vouchers de los marketplaces más grandes del mundo. El programa de Cashback es un paso audaz para el proyecto, ya que nadie ha hecho algo así antes. Su principal objetivo es popularizar Última y aumentar la adopción de las criptomonedas en el mundo real. Los vouchers de Última Store abren las puertas a un mundo de compras con grandes ventajas. Los marketplaces y vouchers presentes en Última Store ofrecen millones de artículos, desde alimentos hasta pasajes de avión y automóviles. Además, la lista de tiendas asociadas se expande constantemente, brindando a los usuarios de todo el mundo total libertad de elección. Así, el programa de Cashback aborda una de las tareas clave del equipo Última. Hacer que el token sea lo más útil posible para el uso masivo y resolver las tareas diarias de cada persona. Imagina, ganas con el split y al mismo tiempo obtienes productos diarios con una gran ventaja. No puedes dejar pasar esta oferta. Última Store, más que un mercado, es una nueva comprensión de las compras. Es beneficio y placer en el proceso de compra, la oportunidad de comprar lo que siempre soñaste, ya que con el cashback, las compras son mucho más rentables. Adquiere paquetes para el split, recibe recompensas en Última y realiza compras con los vouchers en Última Store. Te deseamos unas compras exitosas.